Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Now. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este subreportero y su amigo Mario Guevara. Como siempre, deseándoles que tengan un día maravilloso, que estén teniendo un martes bendecido y una semana laboral, ¿verdad? Al máximo, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos, dice por ahí la palabra de Dios. Quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, tiene que ver con la historia de un hombre, un padrastro. De estos padrastros que abundan, como hay unos que otros que son muy nobles, generosos, caritativos, abundan también esos padrastros perversos que no tienen misericordia. Fíjense que, bueno, se acuerdan de aquel dicho, ¿no? El que quiere la gallina quiere sus polluelos. Eso es lo que dice el dicho, ¿no? Pero en realidad, no todo el que quiere la gallina va a querer sus polluelitos. Tristemente, es un caso que acaba de registrarse aquí en Georgia. A este tipo lo condenaron a 60 años de prisión. 60 años tras la rega por haberle causado un daño cerebral, un daño cerebral irreversible a un niñito de dos añitos. Ese niñito de apenas dos añitos era el hijastro de él. Este tipo y su pareja y su novia, pues, ellos en teoría tenían una relación normal. El tipo quería el niño en teoría, pero en una ocasión que ya le tocó salir, se lo dejó bajo ese cuidado. ¿Qué hizo este tipo? Lo sacudió intensamente, lo sacudió con todas sus fuerzas. El cerebrito del niño sufrió unos daños irreversibles. Aparte de eso, lo golpeó. ¿Quién sabe contra qué lo contra mí? No, pero en conclusión, cuando el niño fue a parar al hospital, al Children's Health Care, por cierto, aquí en Atlanta, ahí sacaron todos los moretones, todas las lesiones y simple y sencillamente determinaron de que este niño había sido víctima de abuso doméstico, crueldad infantil. Empezaron a buscar los culpables y por la mamá, en un principio la mamá acuse a una barrera de autodefensa para proteger a su pareja, ¿no? No se nos cayó, fue un accidente. Ella al principio, increíble, ¿no? Ella ni siquiera estaba en la casa, pero ella trató de encubrir al marido. Y al final, pues, la autoridad descubrió una verdad, que los médicos dijeron esto no puede ser producto de un accidente. Le dimitieron una orden de arresto contra el padrastro, lo fueron a buscar, ya no estaba. El padrastro se fue huyendo para México, pero lo encontraron en Dallas, Texas. Allá lo capturaron, lo trajeron para Georgia y lo acaban de condenar a 60 años de cárcel. Así es que le cayó el tiro por la culata. Señores, de verdad, abramos nuestros ojos. A veces uno no se da cuenta de con quién está viviendo. Sleeping with the enemy, decía la película aquella, y es una gran realidad. A veces meten a sus casas personas que no conocen, meten a su casa individuos, solamente tal vez porque necesitan pareja, solamente porque necesitan quien le ayude a pagar los gastos, solamente porque ellos simplemente quieren sentir amadas por alguien y meten cualquier basura a la casa. Y después ahí están las consecuencias. Imagínate, en el peor de los casos son abusos sexuales o incluso la muerte, pero en este caso en particular el niño no murió, sobrevivió gracias a Dios, pero con un daño irreversible de cerebro. O sea, ¿para qué queremos un niño vegetal por culpa de un desalmado? Un desalmado que se desquita su furia, su ira, sus celos contra una criatura inocente que no puede ni hablar ni defenderse. O sea, de esos casos abundan, sobran allá afuera. Y tristemente, pues, en la comunidad hispana, muchísima más alta que en otras comunidades. Mi gente, abramos nuestros ojos. Cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Bavara. Recuerden, lo ven primero aquí, compartan este video. Hasta la próxima. Y que Dios me los bendiga. Y que Dios me los bendiga.